El 2 de abril, el mundo se pinta de azul para celebrar el Día Mundial de los Niños que Padecen de Autismo. Un trastorno que puede tratarse con sorprendentes resultados si es detectado a tiempo. Es un saludo de amistad. ¿Qué? ¡Bien! ¡Muy bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo estás? Adriana, ¿cómo estás? Muy bien. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Bravo! Uno de cada 68 niños presenta trastorno del espectro autista, que debe ser detectado poco después del año de nacido. Pese a que el diagnóstico no se puede determinar hasta después de los 3 años, es necesario que el tratamiento empiece cuanto antes. Generalmente hacia el año y 10 meses. 4 meses después acuden a una primera consulta, cuando el niño tiene 2 años y 2 meses, y acceden a un primer diagnóstico hacia los 4 años y 4 meses. En el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, muchos niños con inclinaciones autistas llegan a recibir terapias que con el paso del tiempo dan frutos. ¡Hola! 6, 6. ¿Y el 5? ¿Dónde está el 5? 5. 5. ¡Muy bien! El hecho de que niños como ellos respondan a una sonrisa, logren compartir contigo una actividad, hay un tema de imitación en los juegos que realizas, ya de por sí son bastantes logros los obtenidos. La poca comunicación y los comportamientos aislados son algunas de las señales que indicarían indicios de autismo. Ahora ella pide, responde a su nombre, si bien es cierto ahora ella no habla, pero se está dejando entender con algunas señales que aquí en CEPAL se le ha enseñado. Este 2 de abril el mundo se pinta de azul, en nombre de todos esos niños cuyo universo está en busca de la inclusión.